Bueno, en principio estamos acá, ahora vamos a marchar en caravana hacia las afueras de Esquel, en el cruce de las rutas. Vamos a volver a poner el cartel en homenaje a María Cristina y a Jorgelina, nuestras compañeras, que hoy justamente se cumple un año del fallecimiento, un trágico accidente que sucedió hace un año justamente después de una asamblea de un plenario provincial de delegados que nos tenía como hoy en la lucha, en la defensa de nuestros derechos y donde nosotros decimos que, bueno, que es responsabilidad de lo que sucedió el gobierno, porque la verdad que no es un año, son muchos años que venimos en la defensa de nuestros derechos ante un gobierno que no convoca, que no responde a las demandas, que no tiene una política educativa, en este caso tampoco la tiene de salud ni de otros sectores, pero bueno, en este caso denunciando la falta de política educativa, de convocatoria, de un plan de salida, con atrasos salariales, sin pago de aguinaldo, con un ajuste donde deja ahora en estos días a miles de compañeros sin un ingreso. Y con una estigmatización tremenda hacia nuestro sector docente, como si fuéramos los culpables de lo que sucede hoy en nuestra provincia. La irresponsabilidad de este gobierno pretende culpar hoy a los trabajadores y trabajadoras que defendemos nuestros derechos. Y bueno, eso marca la incapacidad que tienen para gobernar, cuando se busca un culpable siempre afuera, y ni siquiera ha respondido a las propuestas de ley tributaria, de ingresos genuinos que le hemos acercado, ni tampoco ha convocado, ni nos dice cuál es el plan de salida ante esta crisis tremenda que ellos han realizado. Así que hoy, justamente en el Día del Profesor y de la Profesora, aprovechar a mandarle un saludo, un abrazo grande a cada compañero y compañera, y nos tienen en este día de recordar a nuestras compañeras, y en un día de lucha, como tantos otros más, y presentes, Jorge Lina y María Cristina, en este Día del Profesor y de la Profesora, y en cada lucha nuestra que llevamos adelante. Es especial que ustedes estuvieron justamente en el mismo lugar que ellas, ¿no? Sí, claro. La verdad que ese día en Rawson había muchísimos compañeros y compañeras, aún con muchísima discusión, pero siempre con esta conciencia clara de trabajador, de ponernos en la defensa de nuestros derechos, ante un gobierno que siempre intentó vasallar los derechos o vulnerarlos. Y bueno, que nos tenían una discusión de estrategias, de cuál era la mejor forma de enfrentar esto, pero siempre con esa conciencia colectiva, ¿no? De unidad, aún en las diferencias que muchas veces podemos tener los trabajadores y las trabajadoras, pero sabiendo dónde está nuestro enemigo, sabiendo cómo tenemos que hacer la fuerza para enfrentar este ajuste que en la provincia de Chubb venimos viviendo hace muchísimos años. Y bueno, lamentablemente, después de toda esa jornada de lucha, la trágica noticia del fallecimiento de estas dos compañeras, que no van a pasar en vano, que hoy estamos recordándola y que, como estamos totalmente convencidos, vamos a seguir luchando en la defensa de nuestros derechos y en homenaje a ellas compañeras siempre presentes en cada lucha. No, a mí me parece aberrante, como todas las cosas que dice Perata, ¿no? Demuestra un grado de incapacidad y un grado de improvisación tremendo. Ayer en la reunión planteaba que no eran mil, que ella había dicho 300, pero que después vio que cuando hacía el relevamiento, porque ayer hizo el relevamiento, lo hizo entre el lunes y ayer, ahí se dio cuenta de que sí, que había más de 600. Y eso demuestra a las claras que las políticas no son pensadas, son tiradas a la bartola, porque hay que recaudar y hay que cortar gastos, porque para este gobierno lo que es el derecho a la educación, el derecho a los trabajadores, el derecho a la salud, es gasto, no es una inversión y una garantía de derecho que es una obligación provincial, es gasto. Entonces ellos lo que están pensando ahora es cómo juntan los 40 millones de dólares para pagar a los acreedores externos. Si eso significa dejar a 300, 500, 600, 1.000, 2.000 familias en la calle, no les importa, no les importa. Nos odian, nos aborrecen, eso lo tenemos muy claro. Y escuchar a Perata es escuchar a Arcioni, es lo mismo, es su mejor alumna, como decía ayer Santiago Gutmann, y demuestra eso, que lo único que quieren hacer es ver cómo achican un poco el volumen de guita para poder pagar a los acreedores externos. No tienen, como decía bien recién Tomás, no tienen una salida de nada, y lo único que hacen es ganar un poco de tiempo y pagar. Así que eso es lo que tenemos para decir de Perata. Sinceramente irresponsable, incapaz de conducir un Ministerio de Educación. No hay políticas educativas, todavía no pueden ni siquiera dar una señal de cómo se está manejando la virtualidad. Un classroom donde no entra nadie, que solamente están inscritos a la escuela, pero las familias entran de a dos o tres. Digamos, esa es la verdadera mirada que tenemos de lo que es Perata y su nula política educativa. Así que qué más decirte que esto, ¿no? Seguimos con el recurso de reconsideración en lo administrativo, que es el primer paso, sabemos que lo va a rechazar, porque ya lo sabemos, lo dijo ayer, pero bueno, es lo que nos da después pie a nosotros para poder ir a la justicia con un amparo que contenga a todos los trabajadores y trabajadoras, que para nosotros no son números, no son 300, 200 o 1.000. Son familias, son compañeros y compañeras que le tienen que decir a su hijo, mamá, papá, se quedó sin trabajo, y no hay más para pagar alquiler, no hay más para comer. Tienen nombre, apellido, cara. Entonces, esa es la diferencia que tenemos, ¿no? Para nosotros son compañeros, son trabajadores y para ellos son números. Así que bueno, desde acá el repudio de toda la provincia de Perata, obviamente Arcioni y de esta política nefasta de gobierno que lleva adelante. En esta semana estamos con paro y retención, paro en la virtualidad y retención, pero bueno, vamos a estar prontamente juntándonos nuevamente en Consejo Directivo para ver cómo se continúa la semana que viene. Y bueno, siempre buscando nuevas acciones para visibilizar, porque bueno, la lucha se da en la calle, la lucha se da en las distintas acciones que llevamos adelante, porque bueno, lo hacemos colectivamente, lo hacemos para todos los trabajadores y trabajadoras, por eso nos juntamos también con otros sindicatos, porque todos los beneficios y todos los derechos y todos los logros que tenemos los trabajadores los logramos así, con lucha en la calle, poniendo el lomo. Por eso, bueno, es que nos enoja tanto en días como hoy que dos compañeras en lucha, viajando desde Comodoro hasta Rawson, poniendo el lomo, poniendo la vida, dejando la vida en la ruta, escuchar a algunos boca floja que dicen que toda su vida no hicieron ni una medida de fuerza, que en toda su vida siempre fueron los vocacionales perfectos, que en toda su vida siempre se dedicaron a esto como una vocación y que eso es lo que falta y que nos llaman delincuentes, cuando están gozando de todos esos beneficios, de todos esos derechos, gracias a todos los que ponemos el lomo día a día, porque tienen la jubilación que tienen, gracias a que muchos compañeros dieron hasta la vida en la calle. Tienen los beneficios de obra social porque los compañeros dieron la vida en la calle. Tienen hoy día vacaciones pagas, guinaldo, porque los compañeros dan la vida y la dieron en la calle. Entonces, es bochornoso escuchar a estos personajes siniestros que se olvidan de dónde vienen, que nos llaman delincuentes a los que luchamos y les pedimos que renuncien a todos esos beneficios. Que renuncie a su jubilación, que renuncie a todos los beneficios que logró en toda su carrera, que renuncie a los aumentos, a su titularización, a todo eso que los renuncie, porque da vergüenza escuchar a esta clase de personaje diciendo que los demás son delincuentes, que estamos haciéndole daño a todo el mundo, cuando ellos son los parásitos que se beneficiaron de todos los luchadores y luchadoras en la calle y nos sensibiliza hoy, en este día, que dos compañeras dieron la vida para que ese personaje siniestro hoy tenga una jubilación. Eso lo decimos con mucha bronca y sinceramente no vale la pena ni dar el nombre de este personaje que para nosotros es aborrecible.